San Francisco del Rincón, estado de Guanajuato Es donde nació aquel hombre al que yo le estoy cantando Su nombre es Cristian Muñoz, es un gallo muy jugado Recuerda mucho su infancia, que anduvo hasta en bicicleta Él viene de muy abajo, sabe lo que es la pobreza Algún día tarde o temprano, dijo yo voy a vencerla A la tumba de su abuelo, le pidió que lo ayudara Y un juramento le hizo, que una cruz él se tatuaba Después de ver resultados, fue a cumplir con su palabra Ahora en la mano derecha, esa cruz trae bien marcada Se acuerda del juramento, cuando los tratos amarra El negocio va pa' arriba, es cierto no es vacilada Ese voto de Malverde, él dice que es su patrón Le agradece a Liberato, lo mucho que le ayudó Se ha juntado con los lobos, aullar él ya se enseñó En puras rocas del año, son las que le gustan dar Su hermano el caquín lo apoya, siempre lo ha de respaldar En las buenas y en las malas, al orden con él está La vida da muchas vueltas, ahora es muy solicitado Siempre ve por su familia, amigos, primos y hermanos Para que lo sepan todos, Cristian es hijo de Ignacio Es amigo del amigo, eso ya está comprobado Aquel que se burló de él, los días tuvo contados Pa' que se den una idea, que con él no andan jugando Cristian Muñoz se despide, el de la cruz en la mano A Don Guadalupe López, siempre lo está recordando Al panteón bailó, visita, era su abuelo adorado